¿Dónde estamos? Mira, se quedó un par. Miren, está más que hermoso. La fabulosa, la única colombiana. Una entrevista, por favor. La que eres con el hocico en la nariz. Ya tú sabes. Ya no tenemos 20 años. ¿Cuándo te vas a Miami, mija? ¡Morra! Se cierra el changarro, ¿eh? Voy a ver el concierto de Pedro. ¡Culito, chero! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Dónde andamos? Ya te di, andamos aquí en el Gran Cañón Park, en Denver, Colorado. ¿Quién es el chico con el que vienes? Hola. ¿Quién es el chico con el que vienes? Sebastián. ¡Sebastián! ¿Es tu primera vez en Colorado? La primera vez en Colorado. Sí, y la última vez en Colorado. Sí, y la última vez en Colorado. Sí, y la última vez en Colorado. Sí. Bueno, y seguimos aquí pasando un túnel. ¡Ay, qué rico! Eso es lo que me encanta. ¡A su bien, hermano! ¿Cuál es el dicho que si te caes en Colorado no te tomas? ¡A su bien, hermano! ¿Cuál es el dicho que si te caes en la nieve en Colorado? En Colorado tienes que echar un jotito. Te estoy ayudando, hermana. ¿Te estoy ayudando? ¡Qué rico, qué rico! Vamos a ver el riesito que está congelado. Y las estrellas estrelladas vienen en plan de machitos. Estamos a tres grados, bajo cero. ¡Au! Seguimos recortando desde la Patagonia de Colorado. Miren cómo está el río de congelado. Dios de mi vida. ¡Ay, no! Esto es puro hielo. Salma, cuidado, que es un salvo. ¡Ajá, jájá, jájá! ¡Miren, sigue grabando! ¡Miren, ahí está el río de congelado! ¿Quieres fotos? ¡No, no! ¡Hola, ¿cómo están? Estamos en los compañeros de Colorado. Aquí con unos amigos. Unos amigos de Argentina, Colombia. Argentina, Colombia. Este... Hola. Ah, de Honduras. Y México, pero por supuesto. Te faltó Honduras. ¿Qué es Rember? ¡Estamos en la piscina! ¡Estamos a tres grados! ¡Uy, niño! ¡Es agua! ¡Mira, chica! ¡Estamos en la piscina! ¡Dándole la bienvenida! ¡Ay, no! ¡Vámonos ya! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos! Aquí está el negro colombiano. ¿Con el negro colombiano? ¡No! ¡No, mi hija! Es que te vienes con chamarras de primavera, mi hija. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos!